La concejal de Educación Caridad Ortiz, acompañada de la concejal de Personal Ana Hernán, han realizado una visita por las diferentes escuelas infantiles de Villarrobledo para comprobar todas las medidas sanitarias y de protección que se han llevado a cabo en estos espacios, de la mano de protección civil y con la colaboración de la técnico de prevención Laura Mena, que ha resuelto las dudas de las trabajadoras de este servicio. Las escuelas infantiles municipales han retrasado su apertura en una decisión que Ortiz asegura que ha sido muy meditada y pensada detalladamente, apelando a la precaución y la prudencia y observando la evolución de la pandemia en los colegios e institutos de la localidad una vez que se han iniciado las clases. Después de eso pensar y de pensar, pues detalladamente no, esa decisión meditada de que la fecha de apertura de las escuelas infantiles de nuestra localidad, pues cambiasen de fecha, no ha sido otra que desde la precaución y desde la prudencia, siguen siempre los criterios sanitarios adecuados y esos criterios sanitarios pues también basados en la evolución de los centros educativos de nuestra localidad. La edil del gobierno señala que las escuelas infantiles acogen a bebés, niños y niñas de 0 a 3 años y se deben tener todas las precauciones necesarias para salvaguardar su salud, evitando los contagios y abriendo las escuelas infantiles con la máxima seguridad posible. En nuestro equipo de gobierno lo que queremos es evitar, evitar los contagios. Evitar contagios no como una obligación, sino, no como una opción, sino como una obligación. Lo que queremos es abrir las escuelas infantiles pues con la máxima seguridad posible, asegurando que todo esté en pleno funcionamiento. Explica Caridad Ortiz que se lleva trabajando en ello durante los últimos meses elaborando protocolos y planes de inicio agradeciendo la labor en este sentido realizada por el personal del servicio de las escuelas infantiles, una labor que también ha pasado por el acondicionamiento de las aulas para acoger a los pequeños con seguridad, señalizaciones, acceso siguiendo las recomendaciones de protección civil y fundamental el trabajo de limpieza realizado y que la concejal explica que se ha reforzado desde el ayuntamiento. Así los centros contarán con una limpiadora por las mañanas una vez que se comience con la actividad. Esos protocolos donde la limpieza, agradecer también a todo el personal de limpieza que se ha reforzado, que va a haber pues otra persona más personal reforzando toda esa limpieza tan necesaria para que todo esté perfecto, la colocación de toda la cartelería para que la higiene y todo pues esté en condiciones en todos los centros. Asimismo los protocolos pasan por realizar entradas escalonadas a las escuelas infantiles una vez que se realice la apertura evitando el acceso de las familias al interior de los edificios y clases para mantenerlas lo más aisladas posibles del exterior. En concreto se han tomado medidas en comunicación con las familias como la de trasladar dos aulas desde la escuela infantil de San Sebastián a la de Lucas Blázquez incluyendo el aula de bebés con el fin de abrir espacios y de proporcionar mayor comodidad a la hora de atender a estos bebés. Además se cuenta con un aula COVID que haría las veces de aula de aislamiento en caso de detectarse síntomas de contagio. Con todo ello Ortiz ha mandado un mensaje de tranquilidad ya que se están tomando todas las medidas y decisiones oportunas para poder iniciar el curso con la mayor seguridad posible entendiendo que es un servicio importante sobre todo para las familias que necesitan conciliar su vida laboral y familiar. Que las familias estén tranquilas porque la conciliación para nosotros es muy importante, la familia es fundamental. Entendemos que necesitan también las personas que están trabajando pues dejar a sus hijos en las mejores manos. Que estén tranquilos porque así será. También informa la concejal de educación que el personal que va a trabajar en las escuelas infantiles lo hará con los test de COVID-19 realizados y que contarán con todos los equipos de protección que necesiten además de todo el material sanitario que se demande en las aulas contando con el personal necesario para atender a los pequeños teniendo en cuenta las ratios que en estos momentos son de un 75 por ciento. El personal esté todo pues sano, que se realicen los test necesarios para que todo el mundo en esta situación que quizá pues nos pone un poco nerviosos pues que pensemos que todo va a estar de la mejor manera posible. Que todos los equipos de los EPIC que van a necesitar las trabajadoras pues también van a estar dotadas de todo, de mascarillas, de sus pantallas, de todo lo necesario, sus papeleras, con pedal, todo lo que se nos ha exigido y se nos ha requerido también. Que el personal necesario también estará atendiendo las ratios que está en un 75 por ciento pero que el personal estará de acuerdo a lo que es obligatorio y necesario. Que para eso velaremos para que esté todo en condiciones. Caridad Ortiz insiste en que todas las decisiones que se están tomando no tienen más finalidad que la de salvaguardar y proteger a los más pequeños, señalando que la apertura de las clases se ha previsto para el próximo 24 de septiembre, aunque siempre observando la evolución del virus y pendientes de las directrices sanitarias ante cualquier medida que se tome al respecto, con la previsión de convocar el Consejo Escolar Municipal en próximas fechas para poner en común el inicio del curso en Villarrobledo. Terminaba la concejal de personal, Ana Hernán, avanzando también que la próxima semana se celebrará un nuevo Consejo de Seguridad y Salud con la presencia de la concejal de Educación Caridad Ortiz para dar respuesta a todas las dudas que puedan tener desde los grupos de la oposición o sindicatos. Asimismo, Hernán ha incidido en el refuerzo del personal de limpieza realizado en todos los colegios, con una limpiadora en cada centro durante horario lectivo y a jornada completa, que también se llevará a cabo en las escuelas infantiles, dejando claro que tanto las limpiadoras que realizan su trabajo en contacto con los escolares y los conserjes de todos los centros educativos han realizado sus pruebas de COVID antes del inicio de las clases, con el fin de asegurarse que estaban libres de virus antes de comenzar a trabajar en los centros, indicando que se seguirá el mismo protocolo con el personal de escuelas infantiles.